Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Erkoguri, el coleccionista y el día de hoy vamos a tener este doble unboxing Para el episodio del día de hoy vamos a tener este doble unboxing de Fullmetal Alchemist Lo primero que vamos a ver es la marca Yamaguchi es la marca real que tienen estas piezas pero su edición es Revoltech Dice que tiene, ahora sí, la parte de las articulaciones tiene esta tecnología revolucionaria para que se puedan mover bastante, bastante bien Por este lado de la caja tenemos el nombre de nuestra pieza Es Edward Elric y acá tenemos a su hermano que es Alphonse Elric Les tengo que presumir que la verdad sí quede totalmente impactado con toda esta tecnología del movimiento Las otras que hemos hecho pueden moverle el brazo hasta una cierta cantidad Aquí sí se le puede dar toda la vuelta, se fijan Toda la articulación está completamente muy bien hecha Y vamos a ver el contenido de la caja En primer lugar nos viene esta pequeña cajita Yo intuyo que es una caja para guardar las piezas adicionales que nos van a sobrar De ahí en más tenemos dos poderes Que es cuando nuestro héroe Edward hacía la alquimia y chocaba las manos Recuerden que las presionaba contra el piso Primero hicimos el cambio del brazo Se fijan, usamos el brazo que ya está totalmente mecanizado Y le pusimos la parte de la hoja afilada Por aquí viene un aditamento especial Que es también una parte semi articulada Que es la parte así del brazo Vamos a hacer el efecto como que se me rompió la prenda Queda el brazo volando por ahí, la manga volando La base como venía tal cual No me permitió dejar tan cómoda la figura A pesar de que gira Vamos a hacerlo Se fijan, se mueve con esta tecnología de Revoltek No logré hacer que monara perfectamente aquí el pie Por eso decidí ponerle esta otra base La figura está genial Pero en sí no me gustó tanto Vamos a hacerle aquí el efecto Se fijan, en el pecho Sobresale bastante esta figura Sale así como que sobrado Como que le falta algo Pero si lo pongo ya derecho Vamos a ponerle así que no se vea nada Si lo tapamos Pareciera que es Cuauhtémoc blanco Con cabello rubio Entonces aquí Si le extendemos el cuello Se mueve también el cabello Pero la verdad no queda Como esta parte de aquí Como que no embona bien Nadie más la figura está impecable Solo esta parte aquí Donde pasa el pecho con el abdomen No me gustó tanto Aquí tenemos una gabardina O totalmente una capa Totalmente roja Que la verdad el color me gusta Está impecable Tiene estas articulaciones Donde también puedes ir manipulando La capa Como si estuviera haciendo aire Como si estuviera entrando en batalla La parte que más me gusta De la parte posterior de la capa Que viene siendo El símbolo Que ellos utilizan Si se fijan Aquí lo vamos a tener Aquí abajo está el símbolo De nuestros héroes El símbolo de alquimia De ahí más Adicionalmente El ropaje de Edward Viene siendo totalmente negro Si fijan en el interior Es todo negro Aquí tenemos Tanto el pantalón Con unas botas Un poquito ligeramente café Y lo que él Es característico de él Es que Primero trae la capa roja Los guantes Por haber pasado su examen De oficial De ahí De alquimia Y que es El alquimista De acero Y te lo dejo Para que lo vayas a fondo En el canal de Darko Buri Y ahora vamos con el segundo Tenemos tres cambios de cara Más la cara original Aquí nada más tenemos Un cambio de casco Más la cara original De entrada El casco que mantiene Aquí el pico Que viene en la frente De nuestro héroe Alphonse Y como vemos Aquí en la parte De los hombros Que también sobresalen Estos picos de la armadura Tenemos Toda la parte Lisa De la armadura En un color plata Vamos a decirlo En un gris Color plata Por aquí en el brazo Vamos a tener El detalle Totalmente hecho aquí Sobre Vamos a decir La parte del tatuaje Del símbolo Que también trae nuestro héroe En la parte posterior De su capa Genialísimo En color rojo Y ahorita le vamos a hacer Un close up Porque también En la parte interior Del cuello Sale el símbolo Que dibujó Edward Para poder poner El alma de su hermano Dentro de la armadura Y de los pies Aquí arribita Los pies Trae los mismos Picos que sobresalen Son tres picos En todas las ocasiones Si fijan aquí En el hombro Vuelven a hacer Tres picos Y trae este Delantal Este Ahora sí De color blanco Que se ve medio curioso Y lo que les decía En la parte posterior Es donde viene la base Entonces aquí Le dejo la presentación De Alphonse Para que lo veas A detalle En el canal Y si te gustó Este video Deja en los comentarios Si no te gustó También Dale like Me encorazona Me encanta Compártelo Activa la campana Notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros posts Ninguno de nuestros videos Recuerda que estamos En Twitter Estamos en Instagram Estamos en YouTube Estamos en Facebook Estamos en TikTok Estamos en Medium Pásate por todas Y cada una De las redes sociales También pásate Por nuestra página Internet de Darkoburri.com Porque ahí vas a poder Encontrar figuras Que coleccionar Tenemos tazas Termos Llaveros Tenemos bumper stickers Una serie de coleccionables De Darkoburri Que pueden ser para ti Te los mandamos Hasta la comunidad De tu hogar Y ya sabes Darkoburri Peace out Darkoburri Gracias por ver el video.